Música Sofro en silencio mi dolor, mi dolor insoportable Es un padre afilado de traición, de conducta irresponsable Amor velio, pura amor, amor que se vuelve llana Si se acaba la confianza y el temor, al amor también lo paga Y sin embargo aquel dolor, no podrías evitarlo No hablar a tiempo cual error, y claro Es preferible en un simple río, y el resto de acuerdos En la rotura con el cor amarillo Y sin embargo comprendí, en tu vida iba a decir Lo que vive, lo que vive de la vida con dolor Un consuelo se consigue Amor velio, pura amor, amor que se vuelve llana Y se acaba la confianza y el temor, al amor también lo paga Y sin embargo aquel dolor, no podrías evitarlo No hablar a tiempo cual error, y claro Es preferible en un simple río, y el respeto de acuerdos Que en la rotura con el cor amarillo Con el amor también lo paga ono No hablar a tiempo como au